y vámonos con nuestro alergólogo, el doctor Mario Sánchez ya está listo y preparado porque vamos a hablar acerca de alergias a medicamentos. ¿Cómo está, doctor? Encantado, Ceci. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bien, Ceci. Pues vámonos con este tema. Este tema es muy importante porque en determinado momento nos preguntamos si es que hemos tenido una reacción alérgica o un efecto secundario de un medicamento. Pues bien, la reacción alérgica a medicamentos o alergia a medicamentos es aquella en la cual vamos a tener una participación de nuestro sistema inmunológico de una forma exagerada. ¿Cuáles son la mayoría de síntomas? A nivel de piel, cutáneos, con aparición de un eritema, luego aparición de lesiones puntiformes. Estas lesiones puntiformes pueden volverse ronchas y posteriormente placas que tienen mucho prurito, mucha comezón. Además de eso, vienen otros síntomas como es la falta de aire, la congestión nasal, obstrucción con mucho fluido nasal y también tos. Es una tos irritativa, pero también puede ser una falta de aire al cerrarse la laringe, darnos síntomas de laringoedema. Estos síntomas con medicamentos pueden ser agudos o ser posteriores. Casi siempre los posteriores se refieren a enfermedades como enfermedad del suero y nefritis intersticial que viene de medicamentos de uso crónico. Y eso es muy importante porque muchos pacientes dicen, es primera vez que tomo este medicamento y ya tengo una reacción. Y usualmente ha tenido ingesta de un medicamento previo, de qué tipo, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos a la cabeza, los derivados de penicilina, los derivados de sulfas. Aquí es muy importante que si usted ha tenido una reacción de este tipo, la comunique con su médico, puesto que tiene que identificarse como poseedor de una reacción a estos medicamentos para una próxima receta tenerlo en cuenta. Ya no tomarlos, que eso es bien importante. Por eso siempre te preguntan, ¿eres alérgica a algún tipo de medicamentos? Hay que recordarlo. Hay que recordarlo y es más, se le solicita a los pacientes portar una identificación donde diga claramente a qué ha tenido reacción. Digamos, podrían ser anestésicos o antibióticos y demás. ¿Su número telefónico, doctor? El 36475153 en Guadalajara y en Zaguayo, Michoacán, en el 353-5321900. Gracias, doctor. Nos vemos para la próxima.